un saludo chicos bienvenido nuevamente andinos acuario ya está subiendo lo que es el vídeo sobre unboxing de del filtro este del flúbal 307 no sé cómo quedó así que saben como siempre los hago sin editar que sólo lo que me gusta a mí hacer los vídeos sin editar para que lo vean y observen las ventajas no le veo ninguna desventaja a este filtro así que un saludo y hasta la próxima y como siempre digo cuiden a sus peces chao